Con la premiere del videoclip Vengo del Sol, la fiesta de la cubanía rinde homenaje al más universal de los cubanos. La presentación del material tuvo como invitados a la ocasión a infantes de las escuelas rurales Ángel de la Guardia Bello y José Rafael Pacheco, ubicadas en Dos Ríos y La Jatía, sitios por los que anduvo José Martí durante los últimos momentos de su vida y donde se grabó parte del clip que representa también a la jornada conmemorativa por el aniversario 130 de la caída en combate del apóstol. El audiovisual, protagonizado por los cantantes Lincoln, Jefferson y Agni Garcés, contó con la dirección de David Tamayo, premio Caracol de la UNEAD, y el desempeño de creadores del proyecto de desarrollo local Vídeos Crisor. Vengo del Sol es un canto a la paz que invita al compromiso con un mañana mejor. La canción fue escrita por Abel Guerrero, posee música de Omar Pupo y arreglos de Carlos Alarcón. En la oportunidad, instituciones culturales y el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos reconocieron la entrega de quienes produjeran el videoclip. David Tamayo declaró aquí que la realización de vino desafío, no solo por las circunstancias económicas que vivimos, sino por lo que representó integrar a estudiantes y artistas de diversas manifestaciones y que el trabajo fue posible gracias a la colaboración de muchísimas personas y organismos. Cantar al apóstol nacional, dijo Tamayo González, es un reto enorme porque ha sido honrado con excelencia desde todas las artes. En Gran Maya, Kelin Pérez, Canal Cubano de Noticias.